Cuéntanos, ¿qué pasó? Primero empezaron a tirar piedras, empezaron a entrar, empezaron a tirar tiros y nos empezaron a corretear. Empezamos a correr, escuchamos disparos y todo el mundo corría y a mí se intentaron agredirme. ¿Qué le ha hecho la policía luego de esta incidencia? Nos buscó y nos sacó de un lugar que estábamos escondidas, las cinco ya. Nosotros pedíamos garantía, pedíamos, teníamos amenaza de ciertos pobladores, nos llegaba amenaza, pero sin embargo no nos hicieron caso, comenzaron a entrar por la parte de atrás del alambrado y comenzaron a entrar con pasamontañas, así con cara libre, comenzaron, no les interesó, quemaron ánforas, comenzaron a quitarnos lo que teníamos, buscarnos y trataron de buscarnos a nosotras, simplemente a nosotras. Y lo único que hice es sacarme el uniforme que me identificaba con la OMP. ¿Qué no te decían ellos cuando ingresaron y quemaron la sarta cuando los golpearon? Solo gritaban, gritaban, solo gritaban, decían a sacar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, que no quede nada. A ese momento le dije al señor no lo haga, por favor no lo haga. Y entonces algunos pobladores que estaban ahí le dijeron no la toque, no la toque, ya no tiene nada que ver. Hacemos bien cumplir el proceso electoral, más no somos responsables de los votos que tenga el pueblo, nada más. Y han quemado las 15 ánforas de las 15 mesas y ese es el resultado que estamos viendo. Mayor, ¿cuáles son las acciones que van a adoptar ustedes luego de este incidente? Bueno, solamente me he venido a constatar con el representante del Ministerio Público, la doctora Santillán. Ya se tomarán las investigaciones correspondientes de los que han hecho los vándalos, se identificaron las personas. Me supongo que el OMVE hará y el jurado de especialización hará la propiedad de denuncias. Nosotros acá no se agrada piedras, si queríamos salir por acá no se podía, la gente venía de ahí vuelta. Lo que hemos hecho es que hemos ido por ahí por el alambrado, por ahí algunos se han cortado su cara, no ves que se ha alambrado. Por ahí se hemos tratado de escapar. Ahí están las piedras. ¿Con esas piedras tiraban? Con esas piedras nos tiraban. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ustedes han podido identificar quiénes eran estas personas? Bueno, yo no vivo de acá, pero no he podido. Yo vivo de Bajo Muñoz, en el que yo soy personal de mesa. Exactamente son netamente gente de Pajarillo y otros casi de la jurisdicción, tanto de Costa Rica o Bajo Muñoz. Y nos damos cuenta de que estaban empezando a echar gasolina aparte. En la espalda donde nos encontraban había una ventana desde la calle, empezaban a echar gasolina y lo único que nos quedaba era correr porque a la policía misma nos han dicho para salir del lugar. ¡Gracias! Gracias.